La dieta baja en carbohidratos. La dieta baja en carbohidratos, también conocida como dieta low carb, es un enfoque nutricional que se ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus diversos beneficios para la salud y el bienestar. Consiste en reducir la ingesta de carbohidratos, especialmente los carbohidratos refinados y azúcares procesados, y aumentar el consumo de proteínas y grasas saludables. Esta estrategia nutricional puede ofrecer una serie de ventajas para aquellos que buscan mejorar su salud y alcanzar sus objetivos de bienestar. Fundamentos de la dieta baja en carbohidratos. En la dieta baja en carbohidratos, el enfoque principal es cambiar la fuente de energía del cuerpo. En lugar de depender en gran medida de los carbohidratos como fuente principal de energía, la dieta se basa en la quema de grasa para obtener energía, lo que lleva al estado de cetosis. Este estado se alcanza cuando el cuerpo produce cetonas a partir de la grasa almacenada y las utiliza como fuente de energía alternativa. Beneficios de la dieta baja en carbohidratos. Pérdida de peso efectiva. Uno de los beneficios más notables de la dieta baja en carbohidratos es su capacidad para promover la pérdida de peso. Al reducir la ingesta de carbohidratos, se reduce la cantidad de azúcar en sangre y los niveles de insulina. Esto ayuda a disminuir el almacenamiento de grasa y fomenta la quema de grasa almacenada para obtener energía. Varios estudios han demostrado que las personas que siguen una dieta baja en carbohidratos a menudo experimentan una pérdida de peso más rápida y sostenible en comparación con otras dietas. Control de los niveles de azúcar en sangre. La dieta baja en carbohidratos es especialmente beneficiosa para aquellos que buscan mantener estables sus niveles de azúcar en sangre. Al reducir los carbohidratos, se evitan los picos y caídas drásticas en los niveles de glucosa, lo que puede ser muy beneficioso para las personas con diabetes tipo 2. Esta dieta puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la necesidad de medicamentos para controlar el azúcar en sangre. Mayor sensación de saciedad. Consumir proteínas y grasas saludables en lugar de carbohidratos refinados puede aumentar la sensación de saciedad y reducir los antojos de alimentos. Esto puede ser especialmente útil para controlar el apetito y evitar el consumo excesivo de calorías. Las personas que siguen una dieta baja en carbohidratos a menudo informan que se sienten satisfechas durante más tiempo, lo que puede facilitar el control del peso. Mejora de los perfiles de lípidos en sangre, la dieta baja en carbohidratos también puede tener un impacto positivo en los niveles de lípidos en sangre, como el colesterol y los triglicéridos. Al reducir la ingesta de carbohidratos refinados y azúcares procesados, es posible observar una disminución en los triglicéridos y un aumento en el colesterol HDL, que se considera beneficioso para la salud cardiovascular. Reducción de la inflamación. Se ha sugerido que la dieta baja en carbohidratos puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica se ha relacionado con una serie de problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades autoinmunes. Al limitar los carbohidratos que pueden contribuir a la inflamación, es posible mejorar la salud general y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Conclusión. La dieta baja en carbohidratos es un enfoque nutricional que ofrece una serie de beneficios significativos para la salud y el bienestar. Desde la pérdida de peso efectiva hasta el control de los niveles de azúcar en sangre y la mejora de la saciedad, esta dieta puede ser una opción valiosa para quienes buscan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, es importante recordar que cada individuo es único y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Antes de realizar cambios significativos en la dieta, es aconsejable buscar la orientación de un profesional de la salud o un dietista registrado para asegurarse de que la dieta se adapte a las necesidades individuales y los objetivos de bienestar.